Recuerda, entrando en consejosdeandroid.blogspot.com encontrarás más juegos y aplicaciones Hola y bienvenidos a Consejos Android, el canal en donde encontrarás todo lo que estás buscando sobre Android Hoy te voy a enseñar unos cuantos packs de iconos que la verdad creo que son los mejores y creo que te van a gustar bastante El primer pack de iconos son estos iconos que estamos viendo en pantalla y se llama Lumos Es un pack de iconos que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que lo podáis descargar Y de todos los packs de iconos que nombraré os dejaré en cada uno de... o sea en la descripción os dejaré el enlace para descargar cada uno con su respectivo nombre Recuerdo, este es el primero, se llama Lumos Vamos a pasar al siguiente pack de iconos con este efecto más redondeado el cual se llama Flaty Y bueno, también tendremos en la descripción del vídeo el enlace de descarga El siguiente pack de iconos que os dará este aspecto de un más antiguo a vuestro dispositivo móvil se llama Vintage Y vamos a pasar al siguiente pack de iconos el cual es bastante estético con colores muy bonitos y claros El cual se llama Find También tendréis en la descripción del vídeo el enlace de descarga El siguiente pack de iconos se llama DC Icon Z Este es un pack de iconos que tendréis en la descripción del vídeo el enlace de descarga Este pack de iconos es gratuito, hay algunos otros que son caros O sea que son de pago pero ya sabéis que mediante cualquier otras opciones en internet lo podemos encontrar de todos los precios Ya me sabéis a lo que me refiero Bueno, este se llama DC Icon Z Vamos a pasar al siguiente el cual creo que habéis visto mucho por ahí, sobre todo por YouTube Que se llama Goulard Square En la descripción del vídeo tendréis el enlace de descarga La verdad es que a mí no me gusta mucho porque son iconos cuadrados pero bueno, para gustos colores El siguiente se llama Pixelicious Es un pack de iconos cuadrado también Y con los iconos bastante pixelados como el famoso juego de Flappy Bird Bueno, vamos a pasar al siguiente pack de iconos que sería Crumblet Este pack de iconos es bastante llamativo a la vez que raro Pero bueno, también es un pack de iconos gratuito y lo podéis descargar en la descripción del vídeo El siguiente pack de iconos se llama Clear Pack Es un pack de iconos, la verdad que es bastante llamativo Por su sencillez y por sus colores transparentes En la descripción del vídeo, como ya he dicho, tendréis el enlace para descargarlo Y vamos a pasar al último pack de iconos que simula pues más o menos lo que viene siendo iOS Bueno, no del todo, pero bueno, que se llama Critten Este pack de iconos lo tendrás también en la descripción del vídeo Y bueno, espero que te haya gustado Estos han sido todos los packs de iconos que os vengo a enseñar en este vídeo Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo en Consejos Android ¡Suscríbete al canal!